¿Qué te hice? ¿Qué haces falta? ¿Qué hizo, niño? ¿Sabes una cosa? Te amo. Giovanni, si mis armeos morosos son amantes que se quieren ¿Cómo no es tan grande el amor? Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque el miedo me da Y es que eres tan indiscensable Como el agua o la flor Pero sé que tu amor es tan grande Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Yo sufrí por ti Yo a ti te quise Yo te adoraba Y tanto en ti confiaba Que no me imaginaba Que tú me engañarías Quiso el destino Que un día en mi camino Te interpusieras Y con otro te viera Me dolió Me dolió tanto Que de aguantar el llanto Se estaba ahogando mi alma Tú lo besabas Y tan apasionada Que ni notabas Que a tu lado pasaba Olí el perfume El bendito perfume Que yo te regalara En un intento desesperado Por retenerte Grité tu nombre Por ti de almohada Desde mi muerte Y en el silencio De mi aposento Oí tu voz Y tuve que llorar Amargas lágrimas Lloré Mucho lloré de corazón Y tuve que perder Mi amargo llanto Era de sentimiento Y soledad Te fuiste sin adiós Una mañana Y solo me conformo Con llorar Y solo me conformo Con llorar Que mal pude yo hacer Verte vida mía Porque esta soledad Y este abandono Tú sabes que te quiero Todavía Que verte si es llenar Porque te amoro Lloré Mucho lloré de corazón Y tuve que beber Mi amargo llanto Era de sentimiento Y soledad Te fuiste sin adiós Una mañana Y solo me conformo Con llorar Y solo me conformo Con llorar Los golpes Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Quiero a ti